I want to see all of y'all dancing here, come on Come on Yo soy el camanero Soy de la costa norte de Colombia Y el pueblo del mundanero Ando tocando mi lumbia cabrosa Yo soy el camanero Soy de la costa norte de Colombia Y el pueblo del mundanero Ando tocando mi lumbia cabrosa Y la gente iba a dar con mi ser Cuando voy a ir en mi grande y se paró Y el baño con dos y a con los parís Yo soy el hijo alegre comandero Y el pueblo del mundanero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.